Cuando utilizamos bandas elásticas, el objetivo es acomodar la resistencia en la fase ascendente, descendente o en ambas, con el propósito de añadir resistencia en aquellos puntos en los cuales la fuerza es mayor o disminuir resistencia en aquellos donde fuera menor. Pueden ser utilizadas en todos los planos de movimiento y en una amplia gama de resistencia, hecho que la hace muy práctica. Aún así, la tensión aumenta continuamente, algo que no siempre ayudará en el ejercicio. Cuando implementamos el uso de bandas elásticas en un programa de entrenamiento, hay que tener en cuenta las características cinéticas y cinemáticas asociadas con el modo de entrenamiento para así poder utilizarlo de la mejor manera. A veces nos dejamos guiar por lo que vemos en internet, en redes sociales o en otros sitios. Debemos utilizarla de acuerdo a las propiedades del músculo en función de las diferentes curvas de longitud y tensión y en función de las diferentes objetivos deportivos que tengamos. No obstante, no hay que ser un experto en biomecánica para poder utilizar este tipo de medios y siempre van a ser un elemento que añadan variedad y que nos ofrezcan un estímulo algo más específico a muchos gestos deportivos. Dicho todo esto, adaptad siempre los medios a vosotros y no vosotros a los medios. ¡Un fuerte abrazo! Hasta luego!